La Navidad de Sabrina Rojas y Luciano Castro no tuvo una noche buena. Después de que se publicara una fuerte denuncia en la historia de Instagram de la actriz, en la que contaba que sufría violencia de género y daba a entender que era por parte de su marido, estalló un escándalo. Primero en las redes sociales, con seguidores que se conmovieron con lo que pasaba y no podían entender que Luciano fuese capaz de generar tanto dolor en su esposa. La última foto familiar que subió Sabrina en su cuenta de Instagram data de octubre. Dos horas más tarde, fue la propia Sabrina quien publicó desde su cuenta asegurando que nada de eso era cierto, y que les habían hackeado la cuenta a los dos newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Inclusive agregó que estaban de vacaciones y que no querían darle más difusión al tema, ni siquiera desmintiendo, porque lo único que iban a conseguir es que siguiera creciendo. Aunque mucha gente se quedó con dudas acerca de si la denuncia había sido real y después se arrepintió, o si realmente fueron víctimas de estafadores cibernéticos y en poco tiempo recuperaron las cuentas. Lo cierto es que Ángel de Brito se metió de lleno en el tema en Los Ángeles de la mañana, el 13, lunes a viernes a las 10,30, y se comunicó con Rojas vía WhatsApp. La actriz ratificó su versión y aseguró que «prefiero no hablar para desactivar todo». Y agregó que «lo pensamos con Luciano si salir a hablar o no». Pero cuando hablas más, más trascendencia le das. No tenemos nada que aclarar, entonces el conductor de LAM reveló que le llegó otra versión de la historia que contó la actriz sobre la situación que vivió junto a Luciano Castro y que es totalmente diferente. Después yo averigüé por otros lados que si hubo una discusión, que ella se fue un rato de la casa, que después volvió, se amigaron, se tranquilizó la cosa, pero algo pasó que no sabemos», remarcó de Brito en su programa. Inclusive Janina Latorre agregó que «cuando nos empezaron a llegar las capturas de lo que pasaba yo controlé, y en ese momento él la seguía a Sabrina, pero ella no seguía a Luciano». Fue entonces cuando el conductor sumó otro dato que podría ser revelador. Además hacía como tres meses que no subían fotos juntos como pareja, sugiriendo que la crisis vendría desde hace un tiempo y no se trataba solo de una pelea de esa noche.